El dengue y el resfriado común presentan síntomas similares, por lo que en muchos casos estos padecimientos pueden llegar a confundirse y las personas consumir medicamentos que no necesariamente aplican para la enfermedad, lo que podría ser peligroso. Por ejemplo, en los casos de dengue se deben evitar los analgésicos con aspirina o ibuprofeno, ya que incrementan la probabilidad de una hemorragia. No podemos aplicar o suministrar ni acetaminofén, ni ibuprofén, ni naproxeno ante un episodio febril, porque eso va a agravar el cuadro, porque produce alteraciones en las formas sanguíneas. Las señales y los síntomas comunes de la fiebre del dengue, que se diferencian de cualquier otro resfriado común, son fiebre elevada, dolor detrás de los ojos y en las articulaciones, los músculos y los huesos, dolor de cabeza intenso, zarfullido en la mayoría de la parte del cuerpo, sangrado leve en la nariz o las encías y formación de moretones fácilmente. Es un dolor que hasta te molesta la luz del bombillo de manera natural y la del sol mucho más. Malestar general, el rash que sale, como dice la gente, la urticaria, la alergia que la gente ve que sale, es un signo que nunca falta en el dengue cuando se está complicando. Si usted presenta signos del dengue, debe acudir inmediatamente a un centro de salud para que el especialista le haga los chequeos correspondientes y le indique específicamente cuáles medicamentos debe usted tomar. En tu salud, llame el canal.